¿Cuánto más? ¡Respiraste! Y ahora yo también respire. ¡Eh! ¡No estoy muerto! Oye, qué voz tan ridícula. La mía. Deberías escuchar la tuya. Ok, ok. Y uno, y dos. ¡Christmas, Christmas time! ¿Están locos o qué? No es venenoso. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso sí se escucha horrible! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¡Ya no se rían! ¡Cállense! ¿Cuál es la regla número uno? Solo se ríen. ¿Eso qué tiene de malo? Ellos se rieron y murieron. ¡Déjate de reírse! ¿Sabes qué? Lo más gracioso. Que intentamos salvar a Sid. Y ahora vamos a morir. ¡Ja, ja, ja! Yo no quería así. ¡Y Jinzy! ¡Es un zoquete! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ya basta! ¡Me están viendo y no ven! ¡Moriremos aquí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Siempre tengo que hacer todo yo. ¡Ja, ja, ja! 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 No escuchaste todo, ¿verdad, Bumbón? Sí, sí lo escuché todo. Pues, ¿bien? ¿Si mojas mi cama? Era el efecto del gas, bro. Bueno, pues... ¿moviéndose? ¿No olvidas algo importante? ¡Aquí, Rodituriduri! ¡Eh, ya solo estoy! ¡Eh, eh, ja, ja! ¡Ah! ¡No, no, no, no!